Come on, dance with Vesuvio And do Vesuvio's world Vesuvio's world I can't even hear you Bien amigos, estamos una vez más acá junto a los compañeros amigos de la Muga Social y Deportiva Tate quieto que estamos este año cumpliendo nuestro séptimo aniversario Y festejándolo como no podía ser de otra manera con Grappamiel Vesuvio La mejor Copa Uruguaya de un año más Nos está acompañando en nuestros festejos y en todos nuestros ensayos y actuaciones Así, que qué más decir que una sola palabra Gracias Y pensar que me habías dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!